Hola, como había comentado, hoy voy a hablar de los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que nacen de la Agenda 2030 que propuso la ONU a finales del 2015. Aunque solo tienen dos años de existencia, es un modelo de sostenibilidad que ha tomado mucho auge entre todos los sectores. ¿Qué tal? Soy Itzel Orozco, experta en sostenibilidad y estrategia de negocios. Bien, pues los ODS son 17, como a lo mejor ya sabes, y estos objetivos vienen a sustituir a los Objetivos del Milenio, que, bueno, como su nombre lo dice, nacieron en el Milenio, en el año 2000, también a partir de una reunión de Asamblea General de la ONU. Los Objetivos del Milenio se enfocaban mayormente en temas sociales y fueron muy exitosos, o, bueno, se considera que tuvieron buena acogida y tuvieron un buen éxito o buen desempeño. Entonces, la ONU decidió, o los países miembros decidieron expandir este trabajo, profundizar este trabajo, pero no solamente por la parte social, sino que también ya en los ODS, ya a partir de la Agenda 2030, con estos nuevos objetivos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se enfocan no solamente en la parte social, sino también en la parte de medio ambiente, como son el Objetivo 13 de Acción Climática, el 14 y el 15, que hablan estos dos de vida en ecosistemas terrestres y vida en ambientes o ecosistemas submarinos. También está la parte o los Objetivos que hablan de lo económico e infraestructura, que son del 7 al 9. Y, bueno, como decía también al principio, los Objetivos Sociales que se pueden mencionar es el 1, 2, 3, 4, 5 y el 10. Y, bueno, también está como adicionales el 16, que es el objetivo que habla de paz y justicia y de fortalecer las instituciones. Y el 17, que es el último, y es el que habla de alianzas globales para poder apoyar a que se logren estos objetivos. Lo cual me parece muy interesante este último objetivo porque, bueno, fortalece esta idea de trabajar colaborativamente entre sectores, entre industrias y, bueno, entre disciplinas. Lo cual me parece que es básico para el tema de desarrollo sostenible y combate al cambio climático. Entonces, los OBS básicamente lo que tratan es de erradicar la pobreza, buscar igualdad, buscar justicia y combatir el cambio climático. Son 17, de nuevo lo comento, y tienen 169 metas y 232, perdón, indicadores. Entonces, sí es un buen, no es el único, no es el único modelo de sostenibilidad, pero es un buen modelo. Y, sobre todo, me parece muy interesante, muy importante, que tiene la mayor relevancia sobre muchos otros modelos, tanto a nivel público como a nivel privado, es decir, en sector público, sector privado y en el sector social. Bueno, por ahora es todo. Hay mucha información al respecto de los ODS en línea. Y, bueno, seguiré hablando un poco más de esto, si es de tu interés, en los siguientes videos. Mientras tanto, recuerda suscribirte a mi newsletter, suscríbete a mi canal de YouTube, y nos estamos viendo pronto para seguir hablando más del tema de sostenibilidad en el mundo de los negocios. Nos vemos pronto. Chao.